El Barón Megata El Dolce Farniente El Japonesito Se hizo bailarín Flaco, bien plantado Pinta, milonguera Dentir, charo, dulce Aun siendo varón Bailó con pizarro Y una primavera Empacó los discos Y volvió a Japón Y así llegó el tango a tierra nispona Donde Grastarola Lo enseñó a bailar Cuentan que Megata Nos cobraba un mango Por amor al tango Y por ser bacán No solo enseñaba cortes y quebradas También daba clases de hombría de bien Junaba de noches y de madrugadas Piloteaba aviones Y más de un Beguén Y tal vez ahora Que está aquí presente Mientras una Sony Nos pasa así que Alguien allá en Tokio Elegantemente Baila a Lomegata Sin saber quién fue Alguien allá en Tokio Elegantemente Baila a Lomegata Sin saber quién fue Más de un Beguén allá en Tokio Más de un Beguén allá en Tokio Más de un Beguén allá en Tokio El dolor que hay en mi alma Quiero ahogar Es la última farra de mi vida De mi vida Muchachos que se va Mejor dicho Se ha ido Tras de aquella Que no supo mi amor Nunca perecía Yo la quise muchachos Y la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborrazo por ella Y ella Quién sabe Qué hará Le echen Hermoso más champán Que todo mi dolor Bebiéndole de ahogar Quisiera ver Amigos Díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Más de un Beguén allá en Tokio Los abrazos Que los míos Que no cambian El mañana por cualquiera Te va a doler el corazón Cuando me baila Te va a doler En cada beso la distancia Te va a doler Cada recuerdo de mi alma Porque nadie te conoce tanto Nadie te sentía tanto Nadie te añoraba tanto Te va a doler Te va a doler Si si Te dolerá este adiós Te va a doler Poquito a poco el corazón Te va a doler Sin mí Te dolerá este adiós ¿Qué vas a hacer Cuando te duele el corazón? Como decirme que me amas Como si mi boca no supiera Que mis besos los dejaste en otros labios No en los míos que no besan En la boca de un cualquiera Te va a doler el corazón cuando me vayas Te va a doler En cada beso la distancia Te va a doler Cada recuerdo de mi alma Porque nadie te conoce tanto Nadie te sentía tanto Nadie Que te quede claro Nadie Pero nadie Te olvidaba tanto Te va a doler Te va a doler Si si Te dolerá este adiós Te va a doler Poquito a poco el corazón Te va a doler Sin mí Te dolerá este amor ¿Qué vas a hacer Cuando te duele el corazón? Te va a doler Si si Te dolerá este adiós Te va a doler Poquito a poco el corazón Te va a doler Te va a doler Sin mí Te dolerá este adiós ¿Qué vas a hacer Cuando te duele el corazón? ¿Qué vas a hacer Cuando te duele el corazón? Te va a doler Te va a doler Te va a doler Te va a doler Me La Biblia 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 ¡Gracias! 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 La vida es así, quisimos juntarnos por el puro egoísmo y el mismo egoísmo nos muestra distinto para que fingir. Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en silencio no te plurpa de ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas frente al mar, frente al Dios. Yo pregunto si acaso el delito fue dar, siempre dar sin pedir más que amar. Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó, solo sé que te vas. Y que el viento en tu nombre parece gritar nunca más. Yo no sé por qué me castigas frente al mar. Yo no sé por qué me castigas frente al mar. ¡Gracias! 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 Y también ella ahora estará ofreciendo en algún brindo su boca y otra boca feliz. La deshará, es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va. Mejor dicho se ha ido tras de aquella que no supo mi amor, nunca parecía. Y yo la quise muchachos y la quiero, y como yo la puedo olvidar. Hoy me emborrazo por ella, y ella quien sabe que hará. Echemos a su más champán, de todo mi dolor bebiendo de ahogar. Y si de haber amigos, díganle que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue. Lo he visto con otra, te han dicho esta tarde. Lo han visto con otra, con otra mujer, que no lo querías, hacías alarde. Más hoy confesabas tu hondo querer. Ya ves, vecinita, lo ingrata que ha sido. Ayer te burlaba de su pobre amor, pero es un amigo que ha dicho al oído. Lo he visto con otra, y lloraste dolor. Tango, 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 hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, 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 tango. Vosquetas en todas partes, esta noche es la ocasión. De que llegue hasta su reja, el eco de una peja, de un triste abandonio. Ya ves yo no tengo tan poco alegría Por eso me apena de verte sufrir También en mis noches muy tristes y frías Las olas son largas, no puedo dormir Tango, tango Vos que fuiste es el amigo confidente de su amor Tango, tango Hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor Tango, tango Vos que estás en todas partes esta noche es la ocasión De que llegue hasta su reja El eco de una fecha De un triste abandoneo Reciflado en mi tristeza Hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida faria solo una buena mujer Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie como no podrás querer Se dio el fuego de la noche Se dio el fuego de remance cuando dos pobres percantan Gambeteabas las pobres en la casa de pensión Hoy sos toda una vacana Hoy sos toda una vacana La vida te ríe y canta La vida te ríe y canta Los monoracos del otario Los tiras a la marchanta como juega el gato Maura Con el mísero ratón Mientras tanto que tus triunfos Pobre triunfos pasajeros Sean una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acamara tenga pesos verdaderos Que te abracen las paradas compadres milongueros Y que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado mueble viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisas una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo Que ha de jugar ser pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión ¡Gracias! 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 Nos separamos un día por un enojo cualquiera Y hoy se muere el alma mía porque en vez de la alegría el dolor me desespera Es necesario que vuelvas, que vuelvas con tu querer Si de pensar lo que hiciste mi amor está muy triste, no sabe lo que hacer Tesoro mío, cuanto sufro por tu ausencia te extraño mucho ¿Para qué voy a mentirte? Tesoro mío, comprendí un poquito y hace falta a mis oídos tu dulce voz Volví a mirar que necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios Volví a mirar que necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios Me borrarás de tu memoria, de tu alma, de tu vida Como se borra algún error de ortografía, como las huellas de una larga y honda herida Que no queremos ni siquiera recordar Me borrarás sin importar si me derrumbo con un beso O sea distinto lo que digo y lo que pienso Porque lo nuestro es simplemente un imposible Haber amado es aprender a renunciar Me borrarás, me borrarás porque es lo único que espero Aunque mis labios te repitan que te quiero Me borrarás porque ya no te pertenezco Y a partir de este momento fue una historia que contar Me borrarás, me borrarás y aunque nos duela cada intento Cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más Me borrarás, me borrarás, será mejor para los dos Yo te lo juro, yo te lo juro Yo te lo juro, me olvidarás y no habrá nada en este mundo Que te recuerde alguna noche que yo existo Haber amado es aprender a renunciar Me borrarás, me borrarás, me borrarás Me borrarás porque es lo único que espero Aunque mis labios te repitan que te quiero Me borrarás porque ya no te pertenezco Y a partir de este momento fue una historia que contar Me borrarás y aunque nos duele cada intento Cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más Me borrarás y aunque nos duela cada intento Cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más Cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más Me borrarás, brillaban tus ojos negros Claridad, duro no lleno Mis labios te hicieron daño Al besar, nunca me prestaron Castigo en medio tu mano No más, golpeo a tu ausencia. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Música Cerraste los ojos negros, se volvió tu caderneta. Y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor volvió mi pecho. Con cuerdas de cien gitarras, me tenés el remordimiento. Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre muerto, crecé sin saber rezar. Música Triste se debe, querido, tu rumor renanza entero. Triste se debe, querido, tristeza de los caminos que después ya no te vieron. Silencio del campo santo, soledad de las estrellas. Silencio del campo santo, volví por caminos muertos, volví sin poder llegar. Y grité con tu nombre muerto, lloré sin saber llorar. Silencio del campo santo, volví por caminos muertos, volví por caminos muertos. Silencio del campo santo, volví por caminos muertos. Cuando la suerte que esgría, fallando y fallando, te hay que parar. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Si de nada me ha servido tu recuerdo Y tu imagen es tan fácil de borrar ¿Quién te dijo que en la mente te me quedan? ¿Cuándo alguien te menciona por ahí? Si aprendí todas las formas de intentarte ¿Cómo no voy a aprender a estar sin ti? Que te digan la verdad, ya no me importas Si mi cuerpo ya no insiste en esperarte Ni lo tuve que perder para encontrarte Y mi boca se cerró y ni te enumbran Que te digan la verdad, ya no me acuerdo Si al amor ya le prohibí morir por ti Si aprendí todas las formas de olvidarte Ni siquiera puedo odiarte ¿Cómo no voy a aprender a estar sin ti? Que te digan la verdad, ya no me importas Si mi cuerpo ya no me importas Si mi cuerpo ya no insiste en esperarte Y no tuve que perder para encontrarte Y mi boca se cerrada Y mi boca se cerró y ni te enumbran Que te digan la verdad, ya no me importas Que te digan la verdad, ya no me importas Si al amor ya le prohibí morir por ti Si aprendí todas las formas de encontrarte Ni siquiera puedo odiarte Ni siquiera puedo odiarte ¿Cómo no voy a aprender a estar sin ti? Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos Pena de esperarte y de llorar En este encierro Tanto en mi amargura te buscaré Sin encontrarte Dime vida Cuando volvás Olvidar Quiero verte a mi mar A mi mar Quiero verte a mi mar Nada mía Y extasiarme en el vial De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Que ya todo terminó Y es inútil remover La celiza del amor Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Y estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y tirado en un rincón Más tranquilo moriré Cuando volví Con mi amargura te busqué Sin encontrarte the end Cuando volví Para olvidarte Quiero verte una vez más Estoy, estoy tan triste Que no puedo recordar Ni bien por qué Por qué te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía A un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Un alivio sentiré Y tirado en un rincón Más tranquilo moriré Más frágil que el cristal Fue mi amor junto a ti Cristal tu corazón Tu mirar Tu reír Tus sueños y mi voz Y nuestra timidez Temblando suavemente en su balcón Y ahora solo sé Que todo se perdió La tarde de mi ausencia Ya nunca volveré Lo sé bien nunca más Tal vez me esperarás Junto a Dios Más allá Todo para mí se ha terminado Todo para mí se ha torno a olvido La rica me enseñanza me dejaron Y esas horas negras que he vivido Cuántos, cuántos, cuántos años han pasado Grifes, mis cabellos y mi vida Solas siempre serán olvidadas Con mi espíritu amarrado A nuestra juventud Ya nunca volveré Lo sé bien nunca más Tal vez me esperarás Junto a Dios Quiero decirle Nache Nache Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.